¡Suscríbete! ¿Esta es mi cama? Estás guapa, ¿eh? Te queda bien esa camisa, ¿eh? And we never have to go home And we'll dance among the chandeliers ¿Y sabes qué pasa? En cualquier esquina me encuentro alguna mierda que me recuerde a ti Y tú, con tus cosas, con tu gente, con tus fotos Es peligroso Quiero estar contigo, qué importa donde estemos Tú no quieres estar conmigo, quieres que yo esté contigo No es uno de los niños, ¿sabes que yo esté contigo, qué importa? No es uno de los niños, ni de los niños, que me aver pensé Cuando me pierdo gracias las cargares con el coca